Les traje la Constitución, no para que la lean, porque ya sabemos que no la leen, para que le pongan un altar de muertos porque la están matando hoy, Morena, su gobierno y sus aliados. Tiene absoluta y total razón la diputada del PAN, Ania Gómez, un altar de muertos para llorar a nuestra democracia y para lamentar también la instauración del morenato. En febrero pasado lo advertí en una de mis columnas, donde comparaba a Morena con Napoleón. Y es que apenas en unos cuantos años, Napoleón pasó de revolucionario a autócrata. Primero al ser nombrado cónsul general por una década, luego por 20 años, luego cónsul general de por vida y finalmente al convertirse en emperador en 1804. Trono de por vida, la aspiración de los autócratas. Eso es lo que busca el morenato, un trono de por vida para un poder ejecutivo omnímoro, para un autoritarismo del Estado que elimine cualquier contrapeso, para una economía estatizada donde los empresarios deban portarse bien, para una educación que adoctrine, preparando a los chavos para compartir una pobreza buena, para monopolios públicos obesos que sangren al erario y por ende a la población, para militares todólogos que controlen cada vez más actividades, para un país que brinde abrazos mientras los balazos lo tiñen de rojo, para un sistema que apachurre el aspiracionismo para poder entonces ir a la segura con los pobres, para la mentira y para la polarización. Un trono de por vida, para un morenato que asfixie cualquier posibilidad de que el país avance, de que México se transforme para bien. Ninguna, ninguna autocracia es buena. Quizá algunas, como las de Napoleón, puedan iniciar bien, pero tarde o temprano mal terminan. Pero te propongo que la peor autocracia de todas es la que parte de la estupidez y de la ineptitud. Esa empieza mal y termina mal. El morenato ya está aquí y pavimenta el camino para nunca irse. El poder absoluto nunca va a ser buena noticia sin importar el color del partido que lo ejerza o el país donde se instaure. Negros, muy negros no barrones, acechan a México.